Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y miren con quién estoy. Con Diego Chanona y David Chimbal. Amigas, nos encontramos por fin en el Carnaval de Boracruz. Y la neta es que venimos a darlo todo, así que esto es lo mejor del carnaval. Y amigas, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy cachondas ya. Muy calientes, muy calientes, pero porque hace mucho calor aquí también. Los hombres que están aquí. Guapísimos, guapísimos, acuerpados. Mira, mira. Estoy tiemblando, ¿viste? Así que advertimos que va a haber una escena un poco delicada, pero lo que queremos resaltar de esto es el respeto y la diversión, porque eso se viene al carnaval. Así que disfruten este video con nosotras y pues pasenla chido. ¡Sí! Hermana, hoy es el día del carnaval. Mírenos, sin barba, baby face, menos la charona. No, ella no quiso. Pero van a ver que sea la que más triunfa. Eso, mamá. ¿Qué es eso? ¿Cuánta seguridad? Siempre. ¿Cuánta seguridad? Ay, clara. Están horribles los maquillajes. Nunca compren esta marca, no saben lo cual es. Están horribles los maquillajes. Están horribles los maquillajes. ¡Lorina! ¡Holi! Bienvenidas a nuestra casa. Estoy haciendo unas sombras acá. Drásticas. Así, que me vean. Mamonas como yo. Me vea, ella, que te vea. Ahora me veo mucho al menos. ¿Ve cómo se cae? ¿Ve? ¿Cómo se cae a pedazos? Como mi cara. ¿Cómo se desmaquilla una? Amanerada. Pero quedó chida. Sí, quedó bonito. Sí, ¿no? Bonita, bonita, bonita. Como las chanonis. Me estoy inspirando en chanona. En su etapa buena. Que vea. Que se vea. Ella, ella. Que se vea. Lo tiene, lo usa. Traten de hablar un poco más alto, porque como no tiene micrófono. Y no nos mandas, entiéndelo. Dilo, pero fuerte, que no se escucha. Ahora, esto es muy grosa, esto. No, señora, no. No, señora, no. Estás bien fea. Tú estás bien fea. Heraclea, Heraclea. Estás bien fea, estás bien fea. Heraclea, fea, fea. A ver si no nos pegan por bonitas. Heraclea, Heraclea. Gracias, gracias muchachos, se divierten, eh. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pasa, 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 pasa. ¿Qué pasa? ¡Holi! ¡Holi! Estamos todas aquí, presentes. Está el ambiente del carnaval, muchachos. Está chingo. ¡Ven, ven, ven! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amigo! Este es novio, ¿no? No, no. Es mi prima. Tu prima. No mamona, eso. Tranquilo, tranquilo, Satanás. Sigo trabajando, mamá. Saludos, saludos a mi suegra. Saludos. ¡Holi! ¿Con quién vienes? Con mi novia y con mi hermano. Ay, ¿cómo? Se traje mi novia. Se ve tan macho. ¿Tu novia? Soy mi novia. Ah, entendí. Tu novio y mi amiga. Cuidado, amiga. Eres de aquí. De Chihuahua, de Ciudad Juárez. Ay, acércate, mamá. Acércate. ¿Por qué nada más escuché así y ya vine? Miren, aquí en el carnaval sí hay hombres guapos, chacalones y machos. Sí, Bobby, sí. ¿Cómo te lo estás pasando aquí? Súper bien. ¿Qué tal del carnaval? ¿Qué opinas? Increíble. Ahí es lo primero que venimos, increíble. Muy bien, Magaly Schiffer. Veo pura gente, beautiful people, que me llevo una gran impresión de la ciudad tan bonita. Claro. Siempre se... Oye, danos un tip para ligar aquí en el carnaval. Que la mamá. Bueno, bye. ¿Cómo la hace? ¿Unicable? ¿Has de dónde? ¿Unicable? Ella es Monsernando Olivier y Yolanda Andrade. Tengo mi estudio, todos mis clientes, estoy cotorreando, pasándome la sabroso, bailando samba. A ver, ¿cómo? Y me llevo beautiful people. Eso. Algo más. Nice to meet you. Nice to meet you, mana. Gente bella. I know, right? Pura bilingüe. Claro. No, no, no. No, no, no. Ey, 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 ey. Ent ee, ey, ey. Ey, ey, ey. ¿Se mató en el ziehen? ¡Está en la llave denu Spike! Yh. Si se tirou en el ingotado de에서는feres 好, ¡Hey! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, 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 gracias, aquí disfrutando un poco del carnaval, está toda madre. Yo soy de Zacatlán, Puebla, Zacatlán de las Manzanas, Puebla, Pueblo Mágico. Dale liga a ti. Pues vamos poco a poco, ¿eh? ¿Cuántas llevas? De amiguitas, pues ahí vamos unas dos, ¿eh? ¿Cuántos besos llevas? Ninguno. Ninguno. No, yo. ¿Qué vas a llevar? No, pero todo chico, todo chico. Rico y todo. ¿Cuál es tu mejor tip para ligar? Pues creo que la sonrisa, ¿no? A lo mejor nada más al verle y es como el toque, ¿no? Ya con eso, con eso creo que ya tengo el estilo ahí. Mira, me liga, mira. ¿Cómo te vas a ligar? ¿Cómo me ligarías? Viéndote, ¿no? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Cómo? Fotorreando, como debe ser, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ricky. Ricky Atilano. Ricky Atilano, ahí me pueden buscar. ¿El modelo de fitness? ¿Y tú? ¿El modelo de fitness? Montserrat Atilano, soy fútbolista. ¿De dónde son? De aquí. ¿De aquí? ¿Qué son? ¿No? ¿A poco no nos parecemos? ¿Cuál es la mejor técnica para ligar en el carnaval? Bueno, pues... Yo no aplico ninguna técnica, nada más si se da, pues se da. Ninguna. ¿Por qué? Solo tienen que llegar, ¿no? No se me acercan así, oye, ¿cómo te llamas o algo? Pues claro que voy a... Te quites la camisa, viene alguien que te gusta. Te quites la camisa y dices, yo soy modelo. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Hagamos la prueba. ¿Viene caminando alguien allá? Ahí viene, viene. Dicen que los hombres guapos están aquí en el carnaval. ¿Es cierto o no es cierto? Llevo por allá, mira, ahí está el. ¿Viste tu hermana? Él tiene algo. ¡Ay, apuñada! ¿Cómo ligas en el carnaval? ¿Cómo ligas en el carnaval? Pues nada más me acerco y le comienzo a bailar ahí, ya. A ver cómo baila. A ver, bailale. Aquí le bailo, aquí le bailo. A mí, a mí, a mí. ¿Qué sigue? Y luego pues ya le invitas a salir a beber una cerveza. ¿Cómo se le están pasando? Genial, genial aquí en el carnaval de Veracruz. Súper, súper, súper hermoso el carnaval de Veracruz. ¿Cuál es tu mejor tip para ligar aquí en el carnaval de Veracruz? Ser yo, güey. ¿Cómo eres tú? Así es. Genial, güey. Ser divertido siempre, siempre hacerla reír. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cuántos, cuántos besos han ganado en este carnaval? ¡Ay, cero, cero, cero! Vengan todos, la verdad se va a pasar increíble. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba de Veracruz, papá! ¿Tú a qué vienes al carnaval? Yo vengo desde muy lejos. Es Chihuahua. Tienes un pueblo que se va raboso, ¿no? Que no te mientas. Oye, mana, ¿ya ligaste? Eh, no. Es que soy de Tésumil y estos casi no tenemos mucho. Vale. Vienen buscando como las especies, este, en peligro de extinción. Yo, yo. Eso, chingona. Yo. Ellas se pagan con tamales y como no hay tamales, no agarran. Nos pagamos con quetzales, así. ¿No es esto de la academia? Desde Tantayuca, Veracruz. A ver, échate una, échate una. Y si me pone la canción, a la de la depresión. Y dice todo este llanto por nada. Y dice todo este llanto por nada. Empeñó sus aretes de su mamá para venir. Eso. Eso hace toda la gente. No, no, mamá, si estás viendo eso, esta alha va a aparecer de aquí ocho días, te lo juro. Y el monte de piedad me la va a regresar, dice Arturo Márquez Aguilar. ¿Qué asiento, su señora? Ovidas, déjale a un lado, por favor. Ovidas. ¡Hipócrita! 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 Horribles, horribles Y por otra parte tuvimos momentos hermosos Recibimos mucho amor de mucha gente Más allá de otras cosas Que nos pudieron haber dado Que ya ni vamos a hablar de ello Recibimos mucho amor Y eso es lo que cuenta Y bueno, aparte, como dice Pues ha sido un viaje Creo que nuestro primer viaje para empezar Y ha sido muy enriquecedor En muchos sentidos Para los tres Y gracias Gracias por vernos Gracias por compartirnos Gracias por apoyar Y gracias por dejar comentarios Super cool Sobre todo a mí Que fui el afectado un poco más Y gracias a ustedes Por permitirme vivir esto Que ha sido muy bonito También quisiéramos agradecer A cada una de las personas Que se preocuparon por Principalmente por Chalona O por la seguridad de todos nosotros Que al final estábamos Pues haciendo lo mismo todos Nos sentimos super queridos Y super bendecidos De tener a gente hermosa Que nos apoya y que nos ve Y pues les prometemos Que vamos a seguir levantando la bandera Con harto orgullo A donde se pueda Así que invítenos a sus ciudades Porque ahí vamos a estar Dándonos todo Sin importar Restando a quien tengamos que restar A cualquier sociedad Porque tenemos que ser libres Para expresarnos Exacto No se les olvide Seguirlas en donde manas En Chanona y Chimal En Instagram En Facebook En Twitter Y también a él Como Chimalo con triple O Y a mí como Diego Chanona Y a ti Arroba Damián DGC en todo Muy bien Y suscríbanse aquí Vayan al canal de ellas a ver el video Va a ser muy bueno Y pues suscríbanse al canal También el mío Y pues ya ¡Las amamos! Bye ¡Loter! ¡Vamos! ¡Eso, Llorina! ¡Llori, cállense ya! Ya que está dormida la loca ¡Llori, cállense ya! 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 ¡Gracias!